Él te acompañará No vayas solo Por esas calles Queriendote a curuir Ven con nosotros Y a nuestro lado Intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que has vivido Siempre eres valga Sin perdonar ningún perdón Ahora es momento De reencontrarnos Ven a mi casa por favor Hoy es momento De que charlamos Pues nada se perdió En esta noche Todo se olvida Todo se olvida Y nada sucedió Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias.